Gracias por seguir con nosotros. En el día de ayer nosotros analizamos parte de lo que fue la decisión de este Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas respecto a la prisión preventiva que fue dictada al ex Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez. En el día de ayer el Ministerio Público, en el caso del director de la PETCA, Wilson Camacho, invitaba al ex Procurador a que se refiera a la acusación, a que de acuerdo a las palabras de Wilson Camacho dice que Jan Alain le tiene miedo como el diablo a la cruz. Eso es una frase muy conocida en la República Dominicana, en gran parte del mundo, porque la gente lo utiliza con frecuencia. Sin embargo, no abordó tanto lo que alude esta decisión que emite la Comisión o el Comité. Este grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para el día de hoy, a las 3 de la tarde, hay una convocatoria precisamente de una rueda de prensa de la Cancillería Dominicana. Olvidé hace un momentito compartirlo con ustedes. Déjame compartirlo para que vean el comunicado de prensa. Lo vamos a compartir con la productora para que puedan ver esa convocatoria de prensa. Mientras tanto, en pantalla están viendo el comunicado que leímos ayer, pero sí les acabo de mandar un comunicado del MIREX, que está convocando con el Ministerio Público para una rueda de prensa a las 3.30 de la tarde, precisamente para referirse a esta, o asumimos que es para referirse precisamente a esta decisión. Ahí están viendo en pantalla esa convocatoria, que es en el Centro de Convenciones del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se va a referir, ayer les decíamos que estaban reunidos la Cancillería Dominicana y el Ministerio Público, porque parte de lo que dice este informe de este subcomité o de este comité de trabajo, es que la República Dominicana respondió tarde. Tenía que emitir esa respuesta en un plazo y lo hizo fuera de él y que aún así se tomó en consideración lo que dijo el Estado, aunque en el escrito, de acuerdo a lo que hemos analizado y hemos leído, en el escrito no están contenidas, digamos, las respuestas del Estado Dominicano. Esto probablemente porque se emitió tarde, aunque el grupo de trabajo lo tomó en consideración. Ahora, algo que se ha dicho, y vuelvo y reitero de lo que estábamos planteando en el día de ayer con relación a la detención arbitraria del exprocurador, algunas de las cosas que debemos dejar claro, vuelvo y reitero, que el comité básicamente se refirió al tema de la prisión preventiva y los mecanismos que se utilizó para la prisión preventiva del exprocurador. El comité no hizo un juicio de valor respecto a otros aspectos que hacía referencia. De manera muy específica, de que es una persecución por parte de la actual Procuradora General de la República, que aunque se inhibió del proceso sigue siendo jefa, o de que el Ministerio Público, en el caso de Jenny Berenice Reynoso, que es por una diferencia o una imparcialidad en cuanto al exprocurador general. También en ese comunicado, dentro del relato que hacía el exprocurador general de la República, señala de que él estaba preso con unas personas que él sometió a la justicia, de que eran narcotraficantes, etc. Esto forma parte del relato del exprocurador general de la República, no así de las conclusiones del comité. El comité, de manera muy específica, y vamos al documento otra vez que presentamos en el día de ayer, podemos ir a la página 12 en adelante, que fue, y quiero que veamos esta parte, porque en cuanto a la prisión, porque recuerden que en la República Dominicana, la normativa, en cuanto a la prisión preventiva, recuerden que está la parte del arraigo, está la parte de que usted tiene para presentarse delante de un juez, el exprocurador hacía referencia de que no lo dejaron expresarse, y la comisión tomó eso en consideración y hacía ese enfoque. Y con relación a este punto, precisamente, que tiene que ver con la parte de los jueces, y la parte de la responsabilidad del Ministerio Público en ese sentido, el subcomité, de manera muy específica, en la página 14, en el numeral 109, en el punto 109, porque recuerden, lo que tiene que ver con la prisión de Jan Alain, no lo toma el Ministerio Público, no lo decide el Poder Ejecutivo, lo deciden los jueces. Y en este caso, para la determinación de una prisión alberitaria o no, recuerden, el comité, al igual, vamos a bajar aquí, luego volvemos al texto, para yo poderle explicar algo a las personas y lo puedan tener claro. Ese comité, el tema de la prisión, ustedes han escuchado aquí a los abogados hablarlo, en todos los procedimientos, de que la prisión es la excepción, porque las leyes dominicanas plantean que la prisión es la excepción, la regla es la libertad. Ahora, ¿qué pasa en el Estado Dominicano? El Estado no ha creado los mecanismos para que las personas conozcan y den garantía de que su proceso lo puede llevar en libertad. ¿Y qué se ha cuestionado? Que tenemos una alta cantidad de precios preventivos, más del 70% de los privados de libertad en República Dominicana, el 60 al 70% son precios preventivos. Que la norma, cuando se creó el Código Procesal Penal, mandaba a que se desahogaran las cárceles, y ha sido todo lo contrario. ¿Por qué? Porque el Estado no ha sido capaz de crear los mecanismos para que la gente pueda conocer sus procesos en libertad. Y lo que ha pasado con Jan Alain Rodríguez pasa con la mayoría, vamos a decir el 90 o el 95% de los presos en la República Dominicana. Y lo bueno de que se siente precedente, como este informe de la Comisión, que si bien no tiene un valor jurídico, pero sí tiene un peso diplomático y un peso en la historia de la República Dominicana, esto trae a colación la realidad que viven los cientos de presos que tenemos en el país. ¿Y cuál es la particularidad? Que en este caso, esto se toma como referencia, pero no para Jan Alain Rodríguez. Eso debe tomarse como referencia para todos los presos. Entonces, si en la aplicación de la ley en la República Dominicana se supone que no puede haber una diferencia por discriminación hacia una persona, lo mismo que es aplicable a Jan Alain Rodríguez debe aplicarse a todos los otros presos preventivos que tenemos en el país. Pero el sistema, la República Dominicana, no tiene esos mecanismos para garantizar que una persona no se fuje del proceso. Ojalá todas las personas pudieran llevar su proceso en libertad, porque eso es menos costo para el Estado, menos costo y menos responsabilidad, porque una persona en la cárcel tiene que darle comida, tiene que darle vestimenta, tiene que cuidar de su integridad física y también emocional, tiene que cuidar de una serie de factores que obviamente representan una carga para el Estado, pero el Estado no ha dado respuesta. Entonces, Jan Alain Rodríguez y su familia activaron ese mecanismo de la Comisión de Derechos Humanos, porque en septiembre de 2021 la familia de Jan Alain Rodríguez depositó esa denuncia ante la Comisión de Derechos Humanos y por eso la comisión, y no fue una cosa que se dio de un día para otro, fue desde el 2021, septiembre de 2021, que la comisión tiene plazos para ir conociendo los casos, septiembre de 2021, y ahora en noviembre, en octubre de 2023, es que dan una respuesta dos años después de haberse anunciado que llevaron el procedimiento. Y lo que hablaba es que Jan Alain lo llevaron con cascos, presentándolo como un preso de alta peligrosidad, que el Ministerio Público hacía referencia. Recuerden que Miriam mandó una carta a Wilson Camacho y a Jenny Berenice diciendo, no estén hablando de los procesos judiciales en televisión. El informe de la comisión hace referencia precisamente a eso, a que en medios de comunicación, entonces el Ministerio Público estaba hablando de un imputado como si fuera culpable. Son cosas que se han cuestionado y que aquí se ha dicho. Lo que ha hecho la comisión es básicamente resumir todo eso, pero no habla de que si Jan Alain es inocente o no es inocente. Tampoco habla de que hay una discriminación hacia él, porque dice, no tenemos elementos, no nos consta de que haya una discriminación en cuanto a Jan Alain Rodríguez, porque él plantea de que por las situaciones que se dieron, que él fue procurador general de la República, que investigó el gasto de Brecht, que hay una diferencia entre la hoy directora de persecución del Ministerio Público y él, y que por eso hay una persecución. La comisión no llegó a esas conclusiones. La comisión hace referencia a la prisión preventiva, que aquí en este país hemos hablado mucho tiempo de que es excesivo, pero es excesivo para todo el mundo, no solo para Jan Alain Rodríguez, también para los cientos de presos preventivos que tenemos, que ojalá que si se va a aplicar estas partes para Jan Alain Rodríguez, se aplique para todos los demás presos preventivos, porque hay gente que también tiene arraigo, como lo ha presentado el ex procurador general, y un tribunal no ha tomado referencia. Entonces, esta decisión de la comisión, y ahora voy al texto, porque es una decisión jurídica, es una decisión jurídica, vamos a quedar en la decisión y exhorta al Estado Dominicano a que se proceda, de hecho, y recomienda la libertad de Jan Alain Rodríguez, en lo que tiene que ver con la parte judicial, dice lo siguiente, El grupo de trabajo insiste en el hecho de que tanto el juez que resolvió la medida cautelar en contra del señor Rodríguez Sánchez, como la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, no proporcionan un recurso contra esas infracciones, véase el párrafo 21 y 27, también constituyó una violación del derecho del señor Rodríguez Sánchez a ser oído por un tribunal. Dicho derecho se encuentra codificado en la de derechos humanos, y voy a la parte infine. Entonces, por lo tanto, no puede considerar la autoridad judicial a cargo de la detención de Sánchez Rodríguez sea independiente e imparcial cuando ésta se ha negado a examinar, discutir y contestar los alegados relativos a la detención arbitraria y la apelación presentada. Por ello, se decide remitir este caso a la redatora especial sobre independencia de los magistrados y abogados. Es decir, que la parte jurídica, porque el tribunal dice que los jueces, por negarse a examinar esos elementos, entonces tuvieron esa arbitrariedad, remite esa instancia a la relatora que tiene que ver con la independencia de los jueces, para que ahí se determine si efectivamente, de acuerdo al criterio de una relatora especial, si hubo imparcialidad o no de los jueces que trataron este caso. Entonces, es importante tener esos elementos claros cuando estamos hablando del procedimiento del ex procurador general de la República y la decisión de la comisión o el grupo de trabajo, que tienen unas dimensiones distintas y es obligatorio tomarlos como referencia. Pero, pero, esa resolución es importante y es un mensaje para la República Dominicana y para todo el sistema en sentido general. Porque ayer veía un video de un preso diciendo y llamando a la procuradora que intervenga porque está golpeado. Le maltrataron en la cárcel y hace referencia y menciona a las personas que le golpearon y le maltrataron. Hay un tema con los privados de libertad en la República Dominicana y se debe de dar respuesta. Pero no simplemente se debe de dar respuesta a una persona, se tiene que dar respuesta a todas. Y qué bueno que este caso de Jan Alain Rodríguez lo llevó su familia ante la Comisión de Derechos Humanos para que la pudiera analizar porque sirve de precedente y es una guía para el Estado Dominicano en sentido general de cómo dirigir sus políticas en cuanto al trato y a la prisión preventiva, que sabemos que es excesiva, pero bastante excesiva. Sin embargo, es excesiva más para las personas desproporcionadas, para los que no tienen recursos, para los pobres, para los que son más desposeídos de la sociedad dominicana porque como bien dicen, la justicia es como las personas de pies descarsos que los muerde una serpiente. Entonces, no puede ser que tengamos justicia para las personas que tengan más recursos y acceso a los medios y para los otros no se tengan. Ojalá que esto sea integral y se aplique a todo el mundo, pero dentro del marco de lo que establecen las leyes. Lo que está mal se debe de revisar y mejorar y esa es la respuesta que tiene que dar el Estado en ese sentido y subsanar esa falta que siempre tienen, que nunca responden a tiempo a esos requerimientos que hacen las diferentes comisiones que tienen Naciones Unidas a través de la Carta de los Derechos Humanos y que precisamente están para analizar esas inobservancias o esas violaciones que se les denuncia porque alguien tiene que activar el sistema. No vienen mutuos propios. Por una razón, vienen a la República Dominicana a investigar o remiten una carta y el Estado entonces tiene que dar respuesta en ese sentido. Hacemos una brevísima pausa, al regreso vamos a tratar un tema también de derechos humanos y que nosotros en este espacio lo abordamos precisamente y que tiene mucho que ver con esas violaciones que hace el Estado a través de sus diferentes autoridades. Hacemos una pausa, señor director, al regreso más. Hacemos una pausa, señor director, al regreso más.